Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos amigos para el canal y hoy a un nuevo deck profile. Hoy os voy a traer uno de los deck profiles que me habéis pedido, esto me hace muchísima ilusión porque me empezáis a pedir contenido de Digimon Card Game y esto, insisto, me gusta muchísimo, me abre un poco las alas y me hypea un poquito. El hecho de que ya empiece a haber gente en el canal interesada por este jueguito me ilusiona muchísimo, así que, de verdad, muchas, muchas gracias. Si queréis hacerme feliz simplemente, pues dejadme un comentario, oye, buen deck profile, oye, me ha gustado, oye, yo cambiaría esto, incluso si es una crítica negativa o algo por el estilo, por favor, dejádmela en los comentarios. Que me hacía muchísima ilusión. Y hoy os traigo, insisto, este deck el cual me habéis pedido porque os he comentado en directos que me ha funcionado bastante bien y que a día de hoy sigue siendo mi deck favorito. No es el mejor, ni muchísimo menos, ya sabéis que cartas, o sea, barajas como Yesmon, Agubond, Gabubond, Security Control son por lo menos más estables y ya ha demostrado en distintos torneos, ya han demostrado que son las barajas más potentes. Entonces, básicamente, le pasan bastante por encima a esta baraja, sobre todo algunas de ellas. Agubond, Gabubond son claramente superiores y luego Security Control es claramente el matchup con el que no soy capaz de lidiar. He tenido muy buenas partidas contra Security Control y aún así las he llegado a perder y he tenido algunas otras en las que he llegado a ganar, pero es un mazo que claramente tiene ahí una barrera que superar contra Security Control. Ya veremos si acaba apareciendo más soporte, que de hecho están apareciendo cartitas bastante interesantes que juegan alrededor de los Digimon que no tengan sources del rival, así que muy contento por este tipo de arquetipo. Me encanta trasear sources del rival, me encanta, me parece una mecánica super chula y sobre todo el control que te dan cartas como Azulongbon y el agro, perdón, como Hexblaumon y el agro que te dan cartas como Azulongbon. Me parece una baraja super divertida, super entretenida, que ya os digo yo que quitando un par de cartas el core de la baraja no os cuesta más de 20€ y estoy tirando a la alto contando fundas y envío, ¿vale? Os voy avisando. También antes de empezar recordad que tenéis en la descripción Mystic Mindshop, mi página web en la cual adquiero todos mis productos TCG al mejor precio. Recordad que con el código ACHAVAL os lleváis un descuentito extra y aparte de eso también me gustaría hablaros de mi Cartrader que a partir de ahora ya sabéis que lo vais a tener siempre en la descripción. Cartrader es una tienda en la cual pues yo estoy poniendo a la venta las cartas que a mí me sobran y que vosotros las podéis adquirir a un precio bastante baratito. Así que ya sabéis, ahí abajo en la descripción si queréis cartas de esta expansión y algunas de expansiones anteriores pues no tenéis nada más que hacer que pasaros por ese enlace. Insisto, básicamente precios muy, muy, muy baratitos y si por lo que sea veis que hay algo que está más barato decídmelo y creedme que os lo bajo, ¿vale gente? Así que ya sabéis, enlaces en la descripción y hoy os traigo, insisto, este pedazo de deck profile de mi deck favorito. Azulongmon, agro y control en el mismo mazo, súper, súper chulo, de verdad, me encanta. En este caso, como siempre, empezamos con los huevitos. Os pido perdón, como siempre, por la iluminación. Algún día conseguiré que el trípode no haga sombra, algún día conseguiré que, bueno, que esto se vea de puta madre. De momento, pues vamos poquito a poquito, ¿no? Llevamos cuatro Upamon y un Kiaromon. Es la combinación que llevo yo. Sé que Upamon es carito, entonces es una de estas cartas que podríamos modificar. Podríamos llevar cuatro Kiaromon, que son también una muy buena alternativa. Kiaromon nos permite robar cuando traseamos una source del rival y Upamon nos permite robar cuando atacamos mientras el rival no tenga sources o algún Digimon sin sources. Entonces, básicamente, siempre vamos a robar de una forma u otra. Me gusta más Upamon porque es más estable, por norma general siempre va a haber Digimon sin sources en la mesa del rival o por norma general siempre va a haber alguno, mientras que hay veces que no vamos a poder trasear sources o incluso, básicamente, cuando ya hayamos traseado todas las sources del rival, Kiaromon se convierte en un Digimon totalmente inútil, básicamente, en una source totalmente inútil. Así que me gusta más Upamon, es simplemente mi opinión, pero cualquier combinación de estos huevitos está bastante bien. Si es cuatro Kiaromon y un Upamon, también está bien, aunque creo que es bastante más estable de esta forma, ¿vale? Esto es mi opinión, insisto, me gustaría que me dejases en los comentarios, gente que esté entendida, gente que juegue bastante al jueguito, por favor que me deje su opinión, ¿vale? Pasamos con los level 3, que en este caso vamos a llevar 13, si no recuerdo mal, correcto. Vamos a llevar 13, vamos a llevar 4 Bulukomon, una rara de BT5, muy baratita, insisto, todo ahí abajo en Cartrader, podéis encontrarlo absolutamente todo. Una carta que cuando está en la source vamos a ganar uno de memoria extra por trasear una digievolución del rival. Esto nos viene increíblemente bien a la hora de evolucionar en cartas como a Fulongmon, que ya sabéis que por su efecto trasean digievoluciones del rival y su propia digievolución es bastante costosa, que llega a costar hasta 5, ¿no? En el caso de que no consigamos bajar su coste de digievolución. Con cartas como Bulukomon, con cartas como la otra carta que veremos dentro de muy poquito, seremos capaces de abaratar ese coste de digievolución y no solo ese coste, sino costes de digievoluciones intermedias, ¿no? Costes de, yo qué sé, de cualquier level 4, cualquier level 5, etc. Así que una carta muy fuerte, que obviamente deberíamos llevar sí o sí, porque esta es de las baratitas. Y si podemos, que estas son las relativamente caras, llevaríamos también 4 copias de este Gomamón. Este Gomamón hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que es bastante más complicado de conseguir. Para quien no sepa cómo se consigue este Gomamón, se consigue en un flyer, el cual os estaré dejando por aquí. En un flyer, el cual se conseguía apuntándose a la pre-release del juego de Digimon Car Game. Te lo enviaban a casa, literalmente, era totalmente gratis, era como una especie de sorteo, pero prácticamente todo el mundo que rellenó el formulario le llegaba a casa. Pues bueno, gente, que sepáis que estoy sorteando 25 de esos álbumes, así que si queréis estar al tanto de cómo conseguir o de básicamente tener la oportunidad de conseguir uno de estos Gomamón, no os olvidéis de estar este domingo en el directo de Twitch, vamos a estar sorteando 25 de esas carpetas. 25, no sé si serán 15, porque 10 creo que las voy a sortear de otra manera, ¿vale, gente? Así que lo iremos viendo. Pero bueno, un Gomamón que hace exactamente lo mismo, el coste de jugar es 1 menos, también el poder es de 1.000 únicamente, pero hace exactamente lo mismo. Cuando estamos en las orces, esta carta, si hemos traseado una de evolución del rival, ganamos uno de memoria, obviamente, súper, súper potente. Aquí tendríamos nuestros 8 rookies Core, los que yo llevaría sí o sí, si es posible, insisto, entiendo que ese Gomamón es relativamente difícil de conseguir, insisto, bastante carillo. Nos pasamos con los Gizamón, una carta de BT6 también muy potente, que convierte a nuestro Azulogmon en básicamente una máquina de matar. Ahora, ya sabéis que el DP máximo actual de Digimon Car Game, a pesar de ese Imperial Dramon Paladin Mode, que saldrá dentro de bastante tiempo, por lo menos aquí en Europa, y básicamente lo que no sea Japón, tiene 16k. Pues actualmente el DP máximo es de 15, sobre todo lo que nos podamos encontrar en seguridad y cosas por el estilo, y con esta carta vamos a ser capaces que nuestro Azulogmon llegue a ese DP máximo de 15, haciendo que solo se estampe contra cartas como el Omnimon de BT1, el Omnimon Alterese y el Omnimon X de BT4. Entonces es bastante difícil que Azulogmon se muera y va a chequear una auténtica barbaridad de vidas y también va a ser capaz de limpiar algunas cartas que nos encontremos en la mesa del rival que sean peligrosas. Así que sin duda, Gizamón, una carta realmente increíble, que cuando nuestro rival no tenga Digimon con sources o tenga todos sus Digimon sin sources, nos daría más 2000 durante nuestro turno. Súper, súper interesante. Y como carta extra, que estaríamos llevando como rookie extra de esta baraja, yo llevo el Ekmon. Me encanta siempre llevar el típico rookie de básicamente bajarle o dejarle al mínimo de memoria posible al rival. Pues no es más general, suelen tener los tamers seteados, entonces no suele ser tan interesante, pero obviamente es muy pero que muy bueno. Antes llevaba 2, antes llevaba 14 rookies en esta baraja, pero después de los cambios que le hice, llevamos únicamente 13 y uno de los cambios que ha sido implementados ha sido un Elegmon menos, ¿vale? Simplemente os lo quería mencionar para que lo sepáis. Que en la baraja que estaba utilizando cuando jugué los torneos en los cuales tope E, que quedé segundo y tercero, sí que estaba utilizando un Elegmon. Pasamos con los level 4, ¿ok? Vamos a llevar 2 Coelamon y 4 Grislimon. Me gusta priorizar los blockers de 6 por encima de los blockers de 5, porque cuestan más, sí, cuestan más, pero no se los cargan los Bauhackmon de las cadenas evultivas de los Yesmon. Así que me gusta más, no... para nada más. O sea, te viene bien en según qué situaciones, por ejemplo, los Alter S no se cargarían a los Grislimon, a los Coel así... Básicamente me gusta más, ya está. No hay mucho más que mencionar. Al final es un coste de evolución extra, es un puntito más, pero yo personalmente lo prefiero. Llevamos bastantes bloques para intentar aguantar. Al final nuestra baraja yo creo que es más controlera que agro, entonces lo que nos interesa es llegar a esa cadena evolutiva de level 6 y setear nuestro campo para que el rival no sea capaz de atacar. Para ello, pues bueno, siempre llevar este tipo de cartas para intentar parar la agresión del rival. Me parece súper, súper interesante. 6 blockers que vamos a llevar. De hecho, llevaba 7, pero también es uno de los cambios que he implementado. Pasamos con otro de los level 4. Llevamos 3 copias del Ikakumon raro. También uno de los cambios. Llevaba 4 hasta hace nada. Y estos son los cambios que he implementado. Llevaba 4 de estos Ikakumon y un Elecmon extra. Lo que he hecho ha sido quitar un Ikakumon y un Elecmon. Y lo que he hecho ha sido implementar estos dos Lobomons. La típica cartita que te va a venir bien, que te roba partidas. Vamos a tener siempre, por norma general en cada partida, un par de tamers seteados. Y oye, en alguna ocasión un Lobomón me habría dado el game. Y ya os digo yo que no vuelvo a jugar sin tener un Lobomón en la baraja. No lo llevaba hasta ahora. Es una de las cartas que no llevaba. Y es una de las carencias que le he visto a la baraja muchas veces. Muchas, muchas veces. Me he quedado literalmente a un ataque de terminar la partida. Y en algunas ocasiones he llegado a perderla por no tenerlo. Así que Lobomón, ya sabéis, evoluciona encima de un tamer. Ataca y a tomar por culo. Y se acabó la partida. Y para quien no lo sepa, Ikakumon es una carta que te permite que el Digimon que tengamos encima no pueda ser bloqueado por Digimon que no tienen soulfes. Esto está muy bien para, en el caso de que no tengamos, por ejemplo, a Hexeblaumon en el campo, que ya sabéis que es parte de la baraja, va a hacer también que no nos puedan bloquear al Azulongmon, que es obviamente nuestra pieza principal de agresión. En el caso de que nos pudiesen bloquear, yo que sé, con un Craniamon que han jugado a pelo, con simplemente un Blocker que han jugado a pelo, etc. Pues estarían ganando bastante tempo y nuestro Azulongmon perdería bastante agresión. Pues con esta carta no va a poder ser bloqueado por Digimon que no tenga soulfes. Así que, súper, súper interesante. Ikakumon raro, también muy, muy, muy barato para el pedazo de cartón que es. Sobre todo tengo muchas ganas de ver cómo se va ampliando el soporte de esta baraja, porque es que cada vez salen más cosas que dependen de los traseos y de que el rival no tenga Digimon con soulfes. No sé, me parece súper, súper interesante. Pasamos con Crispaledramon, una carta que al día evolucionar quita una source de cada uno de los bichos del rival, lo cual es súper, súper fuerte. Y luego, aparte, como habilidad hereditaria, si hay algún Digimon del rival que no tenga soulfes, vamos a ganar Security Masum, lo cual es súper, súper interesante. Y como otro level 5, llevaríamos al level 5 de BT6, Majiramon, que obviamente es el que nos permite muchas veces hacer OTKs. He hecho OTKs con esta carta y con azulogmon, en las cuales he chequeado 5 vidas, me he restandeado y he vuelto a atacar. Para quien no sepa cómo funciona, esta carta al Digimon evolucionar, trasea una carta del top de uno de los Digimon oponentes. Es decir, si estamos atacando y hay un Yesmon en el campo rival que tenga debajo un Savior y que tenga toda una cadena evolutiva, le traseamos el Savior, cosa que es muy buena porque ya, por ejemplo, no podría restandearse. Así que, súper interesante. Pero es que, aparte, esta carta nos va a permitir restandearnos a nosotros en el caso de que en el campo rival no haya Digimon con soulfes o todos los Digimon del rival no tengan soulfes. Así que, súper fuerte, insisto. Hace OTKs bastante limpios esta carta, te lo permite gracias al azulogmon. Y me parece una maravilla. Majiramon, súper, súper recomendable. Ya sabéis que las cartas de BT6 están todas, todas, súper baratas. Así que las raras no son una excepción. Pasamos con Hexe, el muro del mazo. Ya hice un deck profile de como tal el arquetipo de Hexeblomon. Y ahora, con la incorporación de azulogmon, se convierte en un deck muy controlero y al mismo tiempo con mucho agro, que es lo que le fallaba a Hexeblomon. Esta es una carta, como sabréis, que al atacar, trasea dos soulfes de un Digimon rival y si hay algún Digimon rival que no tenga soulfes, ganamos jamming a la hora de chequear las vidas. Aparte de eso, todos los Digimon del oponente no van a poder atacar o bloquear si no tienen soulfes. He hecho auténticos destrozos con esto. De hecho, es una de nuestras bazas más fuertes contra Security Control. El problema es que llevamos únicamente 3 y el rival tiene como 8, 9, tiene 12 removals mínimo. No, 12 no, suelen tener bastante más. Mínimo tiene las 4 gallas, los 4 wyverns y los 4 puños. Entonces, básicamente, los Hexe explotan. Es uno de los problemas, ¿no? Pero Hexe te da mucho tiempo en ese tipo de partidas largas. Básicamente va a permitir que el rival no pueda atacar. Mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de esta carta. Os lo prometo que muchísima gente en los torneos me dice, ¿y ahora no puedo atacar? Y yo, no. ¿Y hacer pero con nada? Y yo, no. ¿Y bloquear tampoco? Yo, que no. Es que hay gente que no sabe cómo funciona esta carta y es increíble. Me encanta, de verdad. Hexe, una de mis cartas favoritas. Y la carta de la que me he enamorado. Y la carta alrededor de la cual gira el mazo. Azulogmon. Una carta que evoluciona por 5, pero al dige evolucionar, traseamos una source de cada uno de los Digimon rivales. Lo cual, si tenemos los rookies debajo, como os había mencionado anteriormente. A ver si puedo conseguir ahí por lo menos que se quede en la sombra y que estén todos igual. Si tenemos los rookies, que al trasear sources ganamos uno de memoria. Pues básicamente ya abarataríamos el coste. Pero es que aparte, vamos a ganar uno de memoria por cada Digimon sin sources que tenga el rival. Aquí es donde podemos hacer el OTK. Imaginaos una mesa bastante gorda en la mesa del rival. Casteamos este Digimon por 5 y imaginaos que tiene una mesa de 4. Y los 4 no tienen sources. Ponedos en la situación maravillosa. Pues vamos a bajar el coste de dige evolución en 4. Se va a quedar solo en 1. Y aparte, durante ese turno, Azulogmon tiene la pasiva. De que cuando atacamos, vamos a chequear una seguridad extra por cada Digimon sin sources que tenga el rival. Que esto es súper fuerte contra barajas como security control. Por si no os lo podéis imaginar. ¿Cuál es el problema? Que obviamente una option lo barre. Pero imaginaos la situación en la que ataquemos con una Azulogmon. Imaginaos que chequeamos 3 vidas. Atacamos con una Azulogmon. El primer check, Salamon. Ojalá que se pudra en la seguridad. Segundo check, Magnangemon. Pongamos una situación maravillosa. Tercer check, Omnimon Zuardefit. Ya sabéis que Omnimon Zuardefit no pelea y entra directamente al campo. ¿Qué es lo que pasa? Que como ese Omnimon Zuardefit ha entrado al campo. Azulogmon pasa de chequear 3 vidas a chequear otra más. Porque hay otro Digimon en campo sin sources. Entonces, esto es una maravilla. Hay muchas veces que he llegado a chequear varias vidas. Yo que sé. He atacado a seguridad. Y he sacado un Shademon. He sacado un Zuardefit. Y he sacado algo más. Entonces, se convierte en algo súper molesto. Básicamente a COT Castle solo. Y me encanta. De verdad que me encanta esta carta. Y ya sabéis que dentro de bastante tiempo, en BT8, van a seguir sacando refuerzo para este mazo. Y de hecho, hay otro Azulogmon en BT8. Por otro lado. Dos Omnimon. Para rematar. Mucho cuidado. Yo mismo he hecho mis plays con esto. Dos Omnimon para rematar. Para quien no lo sepa. Que esto me ha pasado a mí alguna vez. Mucho cuidado a la hora de hacer estas jugadas. Omnimon, ya sabéis que te permite atacar con Blitz. Blitz lo que hace es que si tú pasas el turno a la memoria del rival. Le das memoria al rival. Igualmente puedes hacer el ataque. Mucho cuidado. Porque yo alguna vez. Lo que he hecho ha sido esto. He atacado con Hexe. He chequeado la última seguridad. El rival no me ha podido bloquear. Porque obviamente tengo Hexe en campo. Y lo que he hecho ha sido esto. Evolucionar a Omnimon. Y como que tiene Blitz puedo atacar. Mucho cuidado. Hexe ya no está en el campo. Ya te podrían bloquear. Mucho cuidado con esto. Porque yo he hecho ya muchas veces este misplay. Y es algo que me tengo que meter en la cabeza. Así que insisto. Tenedlo en cuenta. Para finalizar partidas está muy bien. Junto con el Lobomon. Llevamos como dos finishers extra. Más allá de nuestras propias win condition principales. Así que un par de Omnimon de Blitz suficiente. Otra de las cartas que suprimí de este mazo. Es el Omnimon X. Hablaremos un poquito más adelante sobre esa carta. Así que lo vamos a dejar por ahí. Cuatro timers. He visto gente jugando esta baraja. Muy poquita gente, por cierto. Y he visto que la gente lleva Davis. A mí no me hace falta. Yo no he sentido la sensación de que esta baraja pierda en términos de memoria. Siempre, absolutamente siempre, por norma general, vas a ver estos timers. Y estos timers te dan una barbaridad de memoria. Por mucho que el rival no quiera, acabará teniendo bichos en el campo sin sources. Por cada bicho sin sources del rival, ganamos dos de memoria. Si tenemos los cuatro timers puestos, ganamos ocho de memoria. Una locura. Y es que aparte, cuando ataquemos, podemos girar nuestro timer para quitar dos sources de un Digimon rival. Cuando ataquemos con un Digimon azul. Esto nos activaría con Omnimon, pero con el resto de nuestra baraja sí. Así que, súper interesante. Obviamente nos interesa también llevar cuantos más timers posibles mejor. Para poder evolucionar en Lobomon sin perder a nuestros timers en mesa. Que obviamente son súper interesantes, súper buenos. Lo que más nos interesa en este tipo de barajas es setear el timer lo antes posible. Porque es muy importante. Y por último, llevaríamos las opciones de la baraja. Llevamos dos Blue Memory Boost. Ya sabéis, revelamos cuatro. Elegimos un Digimon azul y nos lo llevamos a la mano. Súper bueno. Súper, súper interesante. Llevamos un Howling Memory Boost. Como carta Tech, por así decir. Una carta que va a hacer que uno de los Digimon del rival que no tenga sources. No pueda bloquearnos durante el siguiente turno. O hasta el final de su siguiente turno. No pueda bloquearnos o atacar. Entonces, nos puede dar ese turno extra que podamos necesitar. Súper, súper bueno. Trashea dos sources de un Digimon rival. Con lo cual, ya de por sí podríamos ganar memoria. Simplemente por jugar esta carta. Imaginaos que tengamos esos rookies. De los cuales os había hablado anteriormente. Y por último, dos Hammer Spark para robar partidas. ¿Para qué mentir? Me encantan los Hammer Spark. Me encanta cuando saltan seguridad. Y que sufran, que sufran. Oye, que me dejas a cero. Chequeas vida. Hammer Spark. Me voy a dos. Muchas gracias. Me encanta. Y en fin. Hasta aquí la barajita. Os voy a poner por pantalla. Y este sería el mazo. ¿Vale, gente? Para que lo veáis. Para que lo podáis copiar. No hace falta que os haga ningún tipo de guiazo. Aquí lo tenéis. Aunque creo que aquí lo he implementado. El cambio que he hecho. Sí, sí que lo he implementado. Los tres Ikakumon. Los dos Lobomon. No sé. Me gusta mucho tal y como está montada esta baraja. Creo que es muy buena. Y lo más normal es que siga jugando esta baraja durante bastante tiempo. Y gran parte de BT6 si no es toda BT6. Porque sí que es cierto que hay barajas mucho mejores. Pero personalmente esta me encanta. Me flipa. Me puto flipa. Y excepto contra ciertos matchups. Los cuales tengo que practicar. Ya os digo que funciona increíblemente bien. Así que maravilloso está Zulongmon. Como cartas extra que podríamos implementar. Cualquiera de estas. Paledramon como level 4. El cual básicamente también trasea de evoluciones rivales. Está muy bien. Pero creo que no es necesario. Viene bien. Porque viene bien. Pero creo que no es necesario. Creo que los otros level 4 que llevamos. Les damos mucho más value. Un Omnimon X Antiboy. Yo lo llevaba. Pero la mayoría de las veces no lo utilizaba nunca. O sea, no le veo utilidad. Pero la mayoría de las veces era como. Es que no me hace falta. O sea, mis bichos son tan buenos en campo. Que quitarlos por poner un Omnimon. No. Y cuando ya está el Omnimon en campo. Es porque normalmente he ganado la partida. Entonces no. No me gusta. Y luego pues. Un level 5 que evolucione barato. Podríamos quitar uno de los. Uno de los level 5 que llevamos. O el Magiramon. O el Crispaledra. O incluso quitar dos de cada. O uno de cada. Y meter tres copias del Monzaemon. O dos copias del Monzaemon. ¿Por qué? Porque es una carta. Que si nos quedamos briqueados. Jugamos únicamente por cinco. Y encima le plantamos un Hexe. Y ya está. Y plantamos una mesa súper buena. Con muy poquita memoria realmente. Es el típico. Es la típica carta vanila. Que nos viene muy pero que muy bien. Monzaemon es súper interesante. Y luego tendríamos. Cartas Tech. Como Options. Pero personalmente. Prefiero las que llevo yo. Los Memory Boost. Nos vienen muy bien. Para. En el caso de que el rival. Nos dé poca memoria. Para darnos un poquito más. Y poder hacer jugadas. Más. Más interesantes. Y luego. Pues bueno. Los Hammer Spark. Nos vienen bien. Y el propio. Y el propio tal. Para. Para serchear las. Las tal. El Memory Boost. El Blue Memory Boost. Para serchear las cartas. Son súper buenas. ¿El Cocitus te va a venir bien? Sí. ¿El Radel Start te va a venir bien? Sí. ¿El Absolute Blast te va a venir bien? Sí. Si es que son todas cartas buenísimas. Pero por desgracia. La baraja. Tiene que llevar 50 cartas. Como mucho. Así que. Yo no metería nada más que esto. Estos serían los propios cambios. Que podría implementar. Pero creo que tal y como está la baraja. Insisto. Yo creo que a lo mejor. Quitaría. Me lo voy a plantear. Quitar dos de estos. Quitar un Chris. Y un Mayira. Y meter dos Monzaemon. Creo que me parece un cambio. Súper interesante. Que. Que me. Me plantearé bastante fuerte meter. ¿Vale gente? Así que nada más. Como veis por aquí. El coste de la baraja. Dice que cuesta 500 dólares. Una polla como la manga de un abrigo. Esta baraja es súper barata. ¿Cuánto cuesta esto en TCG Player? 16 dólares. Esto cuesta en Europa. 50 céntimos. Lo cual también me parece un insulto. Porque es un cartón increíble. Pero bueno. No le hagáis caso a los precios de esta web. Porque están mal. ¿Vale? Están bastante mal. Ni puñetero caso. Mirad Cat Trader. Insisto. Lo tenéis en la descripción. Ahí podéis comprarme cartas a mí. O a cualquier persona del universo. Bueno. Cualquier persona de Europa. De hecho. Así que. Vosotros decidís. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal. Para más contenido diario. De. Bueno. Diario no. Pero semanal. De. De esto de Digimon Car Game. Espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.